muy buenas gamers hoy les voy a enseñar cómo sacar los dos finales en una sola partida aquí hemos matado a simón que es uno de nuestros últimos jefes bajamos por esta plataforma antes de hacer los dos finales vamos a ir al hotel pero eso es divertido para mí me pregunto, ¿qué va a suceder ahora? no sé, pero sé una cosa, estás contada conmigo y estoy contada conmigo, hermano bueno ahora que hemos llegado aquí donde Gepetto vamos al hotel porque tengo que recoger unas cartas y logro que me tiene que salir bueno aquí hablamos con Polendina con este personaje y nos saldrá un logro, todo depende si habéis dicho toda la verdad o si habéis dicho toda la mentira aquí vamos a coger la carta y el vinilo que está en la silla de ruedas ahora vamos a ir donde Gepetto bueno ahora vamos a tocar la hoguera y ahora vamos a cerrar el juego ok, lo pueden cerrar como ustedes quieran yo lo voy a cerrar así de esta manera con el botón Home nos vamos al juego y nos vamos a salir iniciamos el juego nuevamente con el botón Home ahora vamos a quitar el cable de internet yo lo voy a quitar les voy a enseñar que ya no tengo internet fíjense que ya no tengo internet no me salen los amigos y bueno ahora nos vamos a acercar a Gepetto y vamos a hacer el final de entregar el corazón aquí si quieren pueden pulsar el A para darle al siguiente más rápido por tanto tiempo el momento que te vuelvas a la vida puedes ser humano de nuevo usando esa gran cantidad de Ergo y el arm de Dios yo solo necesito el final ingrediente el que mantiene tus recuerdos y tu vida tu vida tu corazón si me dices tu corazón todos estos tratamientos y tribulaciones serán terminados te has sido brillante y un buen chico como tu recompensa te voy a convertir en un chico real entregamos el corazón entregamos el corazón entregamos el corazón sí tú eres un buen chico hasta el final yo creí en ti gracias tú eres el gran chico que me ha hecho lo que hemos hecho ahora podemos ser felices gracias a ti gracias gracias tú eres un buen chico No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. Aquí vamos a ir al escritorio a buscar una carta Ahora vamos a sacar el logro del piano Que es tocar el piano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video